Música 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 ¿Vas para el bar? Sí ¿Querés que te acompañes? Sí Bueno, tal ¿Eh? Vamos, vamos ¿Qué? No, no, no ¡Feli! ¡Ey! ¡Ah! Hace tres cuadras que tengo corriendo, Felicia ¿Por qué me corres? ¿Qué te pasa? No, porque te vi, ¿qué saliste? ¿Con un chico? Ay, Alejo, no ¿Qué se yo? ¿Es Jorge el tema? Ah, es Jorge Sí Va, no, no es Jorge Porque en realidad ya Jorge me da lo mismo como si fuera un vidrio en Manfredi ¿Viste que no? Bueno, entonces sí, ¿es Jorge Manfredi o saliste a buscar un novio? Bueno, no, no, lo único que puede necesitar una mujer es un novio, che Sí, sí, porque yo te veo sola ¿Sabés qué? El otro día yo tuve un sueño con vos ¿Qué? Tuve un sueño ¿De qué? Y me puse a reflexionar, no, era un poco erótico De verdad ¿Por qué? Porque vos, mi tía ¿Mi tía? ¿De qué tenés de tía? Del título nada más Alejo No, te estoy hablando en serio ¿No me querés esperar un poquito? Alejo Te estoy hablando en joda Ah, ah, bueno, vení, vení que te hago unos buñuelos ¿No querés comerte unos buñuelitos con la tía? ¡Ahhh! ¡Vabbá! ¡La puerta! ¡Ah! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! No hay que con cariño se hace esto Pero aquí ten que llamar a un cerrajero Sí, tendrías que yo llamarlo a un cerrajero Bueno no sé, bueno, vale Bueno, está bien Bueno, está bien Tengo mucho calor, pa, no hay agua Me voy a mi casa a bañarme No, no hay nada No se, tengo calor Mire, 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 mire. A ver, lo siempre lo puedo usar. Vaya. Cierra la puerta. Ahí está. ¿Qué pasa? Vos todavía te reí. Anda para allá que tengo que andar con ustedes. Anda, irrespetuoso que todavía te reís en la cara. Haceme el favor. Vaya por allá los dos. Vaya por allá los dos. Vaya por allá. Vaya por allá. Vaya por allá. Anda, anda, anda. ¡Acá! 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 Estoy preocupada. Yula y vikingo andan mal, che. Sí, no te preocupes. No, no, pero no es así. No sabés la agarrada fiera que tuvieron acá. Sí, pero y qué... ¿Cómo lo me dices eso? ¿Cómo, cómo? Claro, con respecto... Lo tenés con eso. La agarrada que hemos tenido nosotros. Las cosas que nos hemos dicho. No sabés lo que nos vamos a decir todavía. Bueno. Pero esto es distinto. Escuchame. Chula, me dijo. Que se aburre con mi quimio. Ah, y vos... ¿Vos te aburrís conmigo? Sí. A veces sí. Pero bueno. Le pasa a todas las parejas, creo, ¿no? Van bien. Bueno, bueno, macabudo. Perfecto. Entonces, ¿de qué te preocupás? No, vos no me entendés. Este vikingo con esa apariencia de fuerte que tiene en el fondo es un blandito. Digo que es... No sé, va a sufrir como un perro si... Si. Si chula lo deja. Claro que sí. Ya te entiendo. Te estoy siguiendo. Más o menos como sufrir yo. Che, hoy está cortala. Estoy hablando de vikingo acá. Ya lo sé, ya lo sé, Miriam, que estás hablando de vikingo. Qué bueno. Bueno, estás hablando de afecto, estás hablando de amor, estás hablando de relación. Bueno, perfecto. Entonces, cualquier historia, ¿eh? Por encima son todas distintas. Cada una tiene una particularidad. Por abajo son todas iguales, ¿eh? En el fondo, vos, el vecino, chula, vikingo, todo. Lo único que queremos es una sola cosa. Que nos quieran, ¿eh? Lo único que nos interesa es que nos quieran. Nada más que eso. No, pero estuvo bueno el recital. Bueno, ya te lo dije ayer, ¿no? Sí, sí. Estuvo muy bueno, la verdad. ¿Te pasa una pregunta? Sí, ¿qué? No, si... Vos la pasás bien conmigo, si estás cómoda. Sí, ¿por qué? No, porque yo también estoy cómodo y me siento bien. Ah, bueno, mejor. Estamos juntos. Nada más te... También te... Te quería decir que... Eh... Javi, dame las bolsitas. Porque yo estoy un poco apurada, en realidad. Tengo una reunión con las chicas del noviciado. Pero... Y bueno, tengo que terminar unas cosas en el bar todavía. ¿Y dame si te acompaño al bar? No, no, no. Porque... No... Estoy apurada. Bueno. Está bien, no hay problema. Bueno. Igual nos hablamos, ¿no? Nos encontramos, ¿no? Nos vemos. Sí, nos vemos. Bueno, chau. Chau, Lu. ¿Qué le pasa a tu hermana ahora? ¿Qué le pasa con Héctor? ¡Héctor! Encima está ofendido a él. ¿Qué le haces esto? Dale. Ya está más tranquilo. Se acabó la joda. ¿Eh? Te vengo cagando de risa acá. ¿Por qué no me avisaron? ¿Por qué no me avisaron que vivían los dos bajo el mismo techo? A ver. A ver si ahora ponemos los puntos a ver así, viejo. Me estás volviendo loco. ¡Héctor! No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué soy yo? Primero que no estamos viviendo juntos. A ver, entonces... Nosotros deberíamos estar ofendidos con vos. Porque vos no sabés por qué miércoles le pediste la llave a Jessy y te metiste en casa como una espía. Y tercero... No, no es así. Tercero lo que hacemos tú y yo es cosa nuestra, ¿eh? No, no es así. ¿Qué haces? ¿Por qué están todos en la casa? ¿Que vas ahí, vive o no vive? ¿Por qué no me lo dicen? Vivimos juntos. ¿Y para qué vas? Yo estoy ahí, voy ahí con ella y nada. ¿A qué vas? Voy, voy. Estamos juntos. Miro televisión y... Comemos pizza. Bueno, decime las cosas a mí como son y nada más. Yo no tengo problema de que vayan juntos. Pero dígamelo, ¿entendés? Y te lo estamos diciendo. No me lo están diciendo. Yo me estoy enterando porque voy preocupado a tu casa para ver que lo que pase lo encuentro a este, ¿viste? Y no digo que no tiene que estar porque están saliendo. Pero por lo menos me avisen a hacer una fiestita de que viven juntos o lo que sea. Pero que no vivimos juntos. No vivimos. Dale, que te dale. Bueno, entonces no sé qué hacen. No sé si no viven juntos. Pero esto que escúchame, ¿cuándo Roxy vino acá qué? Claro. Yo con Roxy me voy a casar. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Vos qué? ¡No, vos qué! ¡Ah, sí, vos qué! ¿Vos qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y cuándo se van a casar ustedes?